Buenas tardes a todos y todas. El Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, el licenciado Domingo Medina Sánchez, mediante el decreto 233-17, de fecha 27 de junio del año 2017, declaró el tercer sábado de septiembre de cada año como el Día Nacional de Limpieza. El Poder Ejecutivo tiene como objetivo limpiar e involucrar a la ciudadanía a realizar acciones encaminadas a motivar, educar, sensibilizar, concientizar con respecto, a evitar tirar los residuos sólidos en la calle, separación en la fuente, reciclaje, reducción y reuso de residuos, la contaminación que esto genera, y crear con la ciudadanía una cultura de respeto al medio ambiente. La separación de los residuos será en funda negra para los orgánicos, que son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, como son los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras y la carne. En fundas azules, los residuos inorgánicos, que son, que no se descomponen de manera natural o tardan largo tiempo en degradarse, como son el plástico, el vidrio, el papel y los metales. Los actores que nos encontramos en este Día Nacional de Limpieza, pues, primero el Ayuntamiento, las fundas de vecinos, la defensa civil, el cuerpo de bomberos, las instituciones sociales, organizaciones comunitarias y toda la ciudadanía en general, porque lo que se pretende es crear la cultura de protección al medio ambiente y crear en la ciudadanía la conciencia de que la limpieza es una responsabilidad de todos y todas. Entonces, le estamos invitando para este sábado, a partir de las 8 de la mañana, que partiremos todas las instituciones y todos los sectores involucrados a realizar este Día Nacional de Limpieza. Esperamos que las ciudadanías, los sectores, los ciudadanos y ciudadanas nos acompañen a partir de las 8 de la mañana. El próximo sábado estaremos en la calle, dando el cumplimiento al decreto 233-17 del Poder Ejecutivo y cumpliendo con nuestro compromiso y con la responsabilidad de mantener una ciudad limpia y una ciudad que proteja el medio ambiente y los revolucionarios de la paz. No, 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 no. No, 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 no mejoramiento en la vía pública. Dice, la persona que arroga en cualquier tipo de material en lo señalado en este tipo, en la vía pública, deberá removerlo inmediatamente y será sacionado por pago de un salario mínimo del centro público de la sala. ¿Todo lo que queremos decir con esto? Que a la población hay que educarlo, en principio, porque la ley no hay, la ley hay que aplicarla, debería ser así, pero en principio, en el ayuntamiento, tendremos que hacer un espacio de concentración y de educación a la población para que la basura no se arroje a la vía pública ahora. Habrá que aplicar la ley para que eso se ponga. Por ejemplo, aquí cualquier persona viene y tiene un paquete de material en la misma acera, en la misma calle, y eso entonces impide que la persona pueda caminar aquí por esta ciudad. aparte de toda la acera que está construida con tarantines, mayormente con el también. De todo ese tipo de cosas, nosotros hemos iniciado desocupando la acera en las calles, y muchas personas estuvieron bien, ya que se han hecho de manera voluntaria, y nosotros seguiremos convocando a esas personas que estamos cumpliendo aquí, para que de manera consciente, que se entiende de manera voluntaria, pero también cuando se agorde el proceso de educación y de concentración del pueblo, ya tendremos que utilizar la vía legal que nos confiere el Estado para que eso se pueda radical. Muchas gracias.